...nuestro día. Aprovechamos a hacer extensivo este saludo a todos los colegas de la ciudad, de la provincia, del país. Un día especial para compartir, para disfrutar nuestra labor diaria. Bueno, te podemos contar que nos estamos preparando para esta tarde, que vamos a tener el acto central del Día del Bibliotecario acá en la institución, organizada por la Supervisión de Bibliotecas, el Supervisor Juan Acosta, los directores de bibliotecas y bibliotecarios. Nos vamos a reunir con el fin de compartir y reconocer a los docentes que cumplen sus 25 años de labor y a los que se acogen a la jubilación. Así es, y los vamos a nombrar, Bodas de Plata, Delia Albarenga, Marcel Betker, Laura Mikov. Y se acogen a la jubilación, María Krens, Norma Sepp y Alicia Villanueva. También queremos saludar a todos los bibliotecarios que ya se jubilaron, también desearles un feliz día, agradecerles a los medios de comunicación, porque hoy toda la mañana nos han visitado. Y recordarles que a partir de las 19 nos vamos a estar encontrando en la calle 18, entre 9 y 11, el edificio de la Biblioteca Pública Ana Bruren de Pibernos. ¿Por qué es hoy el Día del Bibliotecario y cuál es la labor que se realiza? El 13 de septiembre del año 1810, Mariano Moreno creó la Biblioteca Pública, la primera biblioteca en Buenos Aires. Entonces se celebra el Día del Bibliotecario por ese motivo. La función del bibliotecario es ser puente entre justamente los escritores y los lectores. Para nosotros es un placer poder propiciar estos encuentros y mantener actualizado todo nuestro acervo bibliográfico para que los usuarios y los lectores puedan seguir visitándonos y encontrando todo el material que necesitan. ¿Cuál es hoy por hoy? Tenemos el privilegio de contar que esta ley para apoyar a todas las instituciones culturales, como ser cine, teatros y bibliotecas, se aprobó para continuar con este apoyo, con los fondos que se derivan a estas instituciones. Nosotros que somos una biblioteca popular, contamos con el apoyo de CONAVIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Entonces podemos brindarles a nuestros lectores y usuarios todo el material y realizar los distintos cursos que nos solicita la comunidad. ¿Cómo está trabajando la Biblioteca Piederno Uso? Estamos trabajando muy bien porque en este mes, justamente el mes de septiembre, es el mes de las bibliotecas populares. El 23 es el Día de estas Bibliotecas. Nosotros somos la biblioteca popular de aquí de la ciudad, pero hay más de 2.000 bibliotecas en todo el país. Este año, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de ir a la Feria del Libro, que se desarrolló en Buenos Aires, y adquirir allí todos los títulos que nuestros usuarios nos solicitan al 50% del valor. También, la semana pasada, pudimos ir a la Feria del Libro, que se realizó en la ciudad capital, y compramos bastante material para nuestros lectores. ¿Las personas siguen apostando a lo que es el libro papel, teniendo en cuenta los avances tecnológicos? Sí, nosotros tenemos nuestros usuarios, por ejemplo, son los que pertenecen al servicio gratuito de Valija Librera, que hace más de 20 años, primero nos visitaban allí, en la calle 14, esquina 3, donde funcionó la biblioteca, y ahora vienen aquí, se encuentran, llevan todos los libros que ellos deseen para leer en sus domicilios. Lo pueden hacer cualquier persona que quiera disfrutar del placer de leer, de tener un cuento, una novela en su domicilio, y lo llevan más o menos por 20 o 30 días.